¡Suscríbete al canal! 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 Parece que ya le he caído bien. ¡Háblame de ese negocio! bueno, no es muy caro vamos a probar ya vale ahí nos explica un poco cuando estemos cerca de un objeto o no vale oh, a la primera tú, y es muy profundo vamos vamos oh, 500 guiles vale, vale hue no hue no, por aquí tampoco aquí está por aquí anda no lo encuentro con el teclado es más complicado tiene que andar por aquí y no lo encuentro, eh maldita sea vale es que es por aquí ahí estabas joder otro con de gran profundidad, eh una tablilla grabada joder ya he subido dos niveles no creo que me dé tiempo sí 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 perfecto bueno, tres objetos 30 puntos no están nada mal hemos subido dos niveles y todo ¿qué es esta tablilla grabada? a ver muéstramela la tablilla tiene un paisaje dibujado creo que indica el lugar donde hay escondido un tesoro ¿qué tal si sabes vos que le buscas Fanchoco? es gratis vamos que le voy a llamar chocografías muy bien chocografías vamos a comprar verduras guisales porque así lo haremos para llamar a Choco bueno, con esto yo creo que es suficiente y vamos a voy a seguir excavando con Choco a ver si encuentro más tablillas y en algún momento ya en que el Moguri ya no nos diga que no hay más ¿vale? por aquí anda por aquí oh, perfecto vamos por aquí aquí anda no, por esta zona pequeñita uy, que se me va la olla vamos vaya, por Dios no lo encuentro ahora no aquí cerquita estás no no lo encuentro no, me da tiempo no bueno es una buena manera de pasar el rato bueno, vamos a ver la chocografía y vamos a encontrarlo ya venga chaval vamos allá hop dicen que estaba cerca de una orilla del río así que bueno ríos por aquí hay uno cercano que está entre que estás pasando por un puente y es este de aquí pero por aquí no creo que que sea así que vamos a explorar un poco más por aquí está cerca de un monte igual está en esta orilla joe soy lo más he encontrado un picotazo dos elixires tres por ultra pociones y cuatro eters y dos botas de tiján veis es que es muy útil no no hacer nada vamos a volver otra vez y bueno así podemos estar hasta que descubramos todos 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 todas las chocografías que hay en este lugar al final el moguri nos avisará de que ya no hay ninguno y si vamos explorando y averiguando por donde anda todos los objetos pues llegará un momento en que en que nuestro chocobo ojo bizor muy útil así evitamos que nos ataquen por la espalda vamos a activarlo ya y así nos olvidamos esto fuera perdón vale perfecto y bueno yo me voy a quedar aquí buscando y buscando y buscando más más tesoros a medida del principio pues encontraremos pocos ¿no? pero luego nuestro chocobo será más fuerte los picotazos quitarán más más puntos vale vale una gema en bruto por aquí nada por aquí tampoco así que tienen que estar por aquí sí exacto no por aquí a la derecha vaya lo tenía más cerca de lo que pensaba vale perfecto ole muy bien muy bien choco vale por aquí no hay nada vale oh los tenía muy cercanos todos estos vamos vamos no no me da tiempo en 4 segundos ni de fly y bueno creo que es un vídeo muy cortito este pero ya os aseguro que de aquí me voy a quedar voy a estar buscando objetos tesoros y cosas por ese estilo así que ya a partir del siguiente episodio estaremos en la gruta de Giza Maluke así que nada gente espero que os haya gustado este episodio y ya sabéis darle me gusta a favoritos suscribiros al canal si queréis seguir viendo la serie de Final Fantasy IX y muchas gracias por verlo hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias.